La última información que tenemos de ella es que estaba sandía en la mano, alimentando, afrontando al hipopótamo. Sí, yo también estaba preocupada, te iba a preguntar qué será de la vida de Silvana, cómo lo estará llevando, porque viste que ella siempre aparece y sorprende. Silvanita, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, por acá Milva, más que picar el bagre, pica la raya y esto es literal, ¿sí? Vamos a tratar de alimentar con pescado crudo a las primas hermanas lejanas de no sé dónde, pero son ellas, no sé si ustedes las pueden ver en pantalla, son 11, se me van a venir al humo y con la mano, vamos a verles de comer. A ver, Carolina Abram, que es bióloga aquí, me puede dar la explicación previa. ¿Tienen dientes? No, los chuchos no tienen dientes, tienen una especie de placa que las utilizan para triturar el alimento. ¿Chuchos? ¿Chuchos es el nombre? Es el nombre común, sí. ¿Y no cómo se las conoce? Around the world, por ejemplo, alrededor del mundo. No, Milievates Gudei es el nombre científico. Me mató, ahí está. Pero se los llama chuchos. ¿Y los chuchos son buenos, son cariñosos? ¿Tenemos que tener cuidado con ellos? ¿Tienen aguijón? Sí, los chuchos tienen aguijón, pero acá se los, o sea, el aguijón crece como si fuera una uña. Entonces va creciendo y acá se los vamos cortando para evitar, obviamente, cualquier roce para nosotros o con los visitantes, ¿no? Bien. Esta actividad la puede hacer cualquiera, pero me decías que crecen a un tamaño considerable con el correr de los años, estos pequeñitos que están acá. Sí, estos pequeños que están acá son todos nacidos en el acuario, tienen un poquito más de un año. El tamaño máximo registrado hasta el momento es de un metro veinticinco. Bueno, ahí ya no me quiero cruzar con uno de un metro veinticinco, pero si les parece pasamos a la actividad. A ver, tenemos aquí un poquito de pulpo, calamar en mano, lo vamos a llamar con un silbato especial. Lo que tenemos acá se llama clicker. Este es el ruido que se escucha afuera. Este es el clicker, con esto viene, tipo flipper. Dentro del agua, obviamente el sonido es diferente, pero ellos lo registran. Ahí viene, y tenemos que bajar la mano, ¿tengo entendido? Poner la mano dentro del agua. ¿Dentro del agua? O sea, en la boca, literal. Claro, la mano va dentro del agua. Bien, acá, esta es mi mano, ¿eh? No hay truco de cámara. Mi mano, mi brazo, mi codo, mi hombro, está todo así conectado. Y vamos a tener que darle en la boquita. Vení, a ver si me sale. Acá hay uno. La boca está abajo porque se alimentan del fondo. A ver, se alimentan del fondo, la boca está abajo, no sé si se ve. Vení, vení, mamú. Vení, vení, vení. Ahí viene uno. Ahí está, ¿lo ven? Ahí, ahí, ahí. Bueno, 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 ahí está, ¿eh? Tranquilo con el dedo. Ahí va otro. Ahí va otro. Claro, tienen hambre. Aguantaron toda la mañana. Y estamos viendo si con esto cumplimos con el desayuno de todos. Ahí, ahí, ahí. No, vení, vení. ¡Ah! Pero qué cosa rara, ¿qué hago? Por favor, que alguien venga. Que alguien venga y me reemplace alguna vez. A ver, mamú, vení. Va de vuelta el truco. Adrián, ¿hay alguien ahí en el estudio que me dé apoyo logístico, por lo menos para esta tarea? Vení. Claro, yo le llamo como un perro. Ay, no. ¿Cómo tenemos que acércalo, niña? Va de vuelta, estoy temblando. Solo con el clicker. Solo con el clicker. Minuto de aire y ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¿Lo vieron? Es suavecita, es muy dulce, pero claro, no estamos acostumbrados. Y reiterar que esto lo pueden hacer los chicos también. Lo pueden hacer los chicos siempre y cuando, o sea, pasen a la altura del acrílico, ¿no? Y que se animen a hacerlo, porque muchos chicos se pueden llevar al momento... O sea, que hasta un niño lo puede hacer y yo me asusto. Ese es el mensaje. Bien, ahí va. Ahí, ahí va. ¿Lo ven? Son realmente apasionantes, ¿no? Y conocerlas aún más para poder cuidarlas también, ¿no? Sí, la idea es conservar a todas las especies y ecosistemas de la Argentina y obviamente del planeta, ¿no? Recién las vemos como aleteando. ¿Se las conoce como águilas de mar? Sí, también se las llama águila de mar, porque cuando nadan pareciera como que vuelan. ¿Llegan a saltar sobre la superficie? Esta especie no, se han registrado especies de mantarrayas que sí, que sí saltan por la superficie, pero no esta especie. Adrián, Milva, un último intento solo para ustedes. A ver, acá que tenemos una amiguita. Son dos, ¿se pelean? Ahí está, ahí está. Ahí, ya vamos bien, ¿eh? Igualmente te voy a pedir, Carolina, que no me llamen cuando venga el tiburón. ¿Sí? Porque con esto creo que se va a quedar con hambre. Se va a quedar con hambre y voy a tener que darle el brazo. Bueno, a ver, son once. ¿Siempre se alimentan de este tipo de pescados, es decir, de calamar? Hoy es de calamar, pero en general le vamos variando la dieta y le vamos dando diferentes especies de pescado para, obviamente, para que la nutrición sea la adecuada. También se les pone vitaminas al alimento. ¿Pagre periodista también? No, no. No, ya no. Listo. O sea que esa festa, ¿ves? A ver, vengan, vengan, vengan. Ahí. Ahí está. Menos mal que no tienen dientes, porque ya con... Porque hacen como que succionan. Claro. Y en eso se te va el dedo también. Y después lo trituran. En general se alimentan de pequeños crustáceos, de cangrejos, cosas que están en el fondo, digamos. Silvana. A ver, dale vos. Una manera más profesional de hacer la cosa, ¿no? Ahí va, ahí va Carolina. Te estamos escuchando las dos, Adrián. Ah, bueno. No, porque querés saber el tiempo de vida aproximado de estas rayas chiquitas. Chuchos, ¿no se llaman? El tiempo de vida nos está consultando. El tiempo de vida exactamente no se conoce porque hay muchos registros de la especie en la naturaleza. O sea, directamente no tenemos una prolongación de su vida registrada. Mirá, acá hay una, mirá. No, acá hay ejemplares que tienen más de 11 años. Están desde que está el acuario, que algunas de ellos son las madres de estos pequeños que están acá. Se están peleando. ¿Y el agua en qué temperatura suele estar, Silvana? La temperatura ahora en el acuario está a 18 grados. Se va variando durante el año para representar la variación del mar argentino. En invierno está más frío, sube gradualmente hasta el verano y después vuelve a bajar hasta el invierno de nuevo. Ahí están, ¿eh? Todas ellas dando vueltas. En principio habíamos tenido un temita con el retorno. Yo no sé si se mojó, no me hago responsable. Pero voy a seguir con mi latita. Y sí, después de darle de comer a todas ellas con lo que me queda, puedo pasar por la tienda de regalos. Esa era la promesa, ¿no? En el bioparque alguna vez me tenía que tocar, pero tengo que ir con todos los dedos, con todas las manos. Así que me quedo acá, chicos. Ahí, me apareció esta de repente. Nos vemos y una muy buena idea para pasar el fin de semana en familia. Ahí, acá. Gracias, Sil. Gracias por tanta valentía. ¿Cuándo le doy de comer a los tiburones, Ramita? Ni te cuento. A mí no me manden, eh. Conmigo no cuenten. Sí, vamos a necesitar refuerzo. Silvana es la mejor para eso. Vamos a necesitar refuerzo. No, Silvana es la mejor, así que conmigo no cuenten. Ramita, Arsenal me tiró.